¡Suscríbete al canal! 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 o en alguna otra parte, pero ya sabes, las fotos, el glamour y todo eso, por supuesto que conlleva a las ganas de tú mismo hacerlo. Y es que las cámaras ya no hay que cargarlas aparte. Tu teléfono incluye una cámara de perfecta calidad y definición, que con eso es justo más que suficiente. Sí, y te decía que es una alternativa para tener otro tipo de contacto con nuestras parejas, pero aquí lo importante es reconocer que mientras esté el furor de la relación sí puede haber muchas normas, como el respeto, como la tolerancia y todo esto, pero una vez que se termina la relación, independientemente de si somos famosos o no y si el otro se queda resentido, es cuando salen a relucir estas fotografías. Sí, y es cuando podemos meternos en problemas, tanto nosotros, porque ya están nuestras fotografías por todos lados, o en el caso de que yo sea la persona resentida, pues entonces yo ya me estoy metiendo en problemas legales porque ahí estoy violando códigos éticos y de confianza incluso. Pero fíjate que la parte muy interesante es que este tipo de actividades no están en su totalidad legisladas, ¿no? No. O sea, es como tú lo compartes y precisamente tú lo compartiste, aunque sea esta persona, no hay una manera de poder actuar. Lo compartíamos que justo hace un año, alrededor de septiembre, y durante todo empezaron en septiembre y lo que fue noviembre, diciembre, enero, febrero, y bueno, desde entonces hay un grupo de personas, yo asumo que es un grupo de personas que, bueno, se ha dedicado a hacer algunas destrozos en mis redes sociales y, por supuesto, utilizando una falsa cuenta con fotografías mías haciéndose pasar como yo. Y cuando empiezas a investigar y ver el orden legal de todo esto, te das cuenta que hay muchos hoyos en la cuestión legal, ¿no? Porque a fin de cuentas cualquiera se esconde detrás de la computadora y aunque hay herramientas que pueden reconocer desde dónde surge, pues, bueno, realmente llegar a atacarlo es complicado, ¿no? Entonces, ese es un hoyo muy importante porque nosotros pensamos que la relación va a ser eterna y la entrega es en la confianza. Y entonces eso puede no ser. Justo en función de esto, hay una app, una aplicación para los teléfonos que se llama Snapchat. Entonces, ellos empiezan a hacer esta aplicación por dos situaciones. Una, precisamente para evitar que las fotografías y los videos se quedaran en la memoria de los teléfonos y, pues, con esto tratar de evitar que se pudieran distribuir después. Y la otra, pues, para facilitar las relaciones extramaritales, ¿no? De tal manera, pues, tú no tenías nada en tu celular y nadie te cachaba. Pero resulta que, obvio, más tardaron yo creo que en hacer la aplicación en el que las personas se dieran cuenta que los breves segundos que la aplicación te permite ver la fotografía, tú puedes generar un, lo que se llamaba antes, screenshot, que ahora la forma correcta de decirlo en español, por cierto, avalado por la Real Academia de la Ciencia de la Lengua Española a partir de este año, es el pantallazo. Entonces, ahora la gente toma un pantallazo y, de todas maneras, se quedan con tu fotografía. De cualquier manera, tú estás en el momento en el que la tomas vulnerando no tu presente, sino tu futuro. Y además que muchas veces, como tú lo acabas de mencionar, todos tenemos acceso ya a los celulares. Entonces, ya me ha tocado a mí ver videos en este canal del YouTube de, ay, esa mujer se ve guapa, le voy a tomar fotografías mientras, le voy a tomar video mientras camina. No, entonces, como tú dices, eso no está legalizado y ya está ahí el video en YouTube, ya está público y ya cualquiera lo puede ver. A menos que sea una persona muy, muy abierta que diga, ay, bueno, no me importa, al contrario, ¿no? Hasta me gusta que esté ahí mi video y mira cuántas visitas tiene, pero hay personas que son como más, más cuidadosas de su intimidad. Entonces, por eso te decía, a lo mejor los problemas legales efectivamente no se van a dar con mayores de edad, pero sí con menores de edad, retomando el tema de los adolescentes. Entonces, no recordemos que cuando somos adolescentes andamos jugando mucho a ser adultos, hacemos cosas que luego se nos pueden salir de control y ahí es donde entra el problema legal porque no dejamos de ser menores de edad, ¿no? Mientras somos adolescentes, aunque ya haya una actividad sexual. Y regresamos después de esta pausa comercial platicando un poquito más acerca del sexting y los adolescentes. Ya volvemos. Y bueno, hablamos acerca de esta, pues bueno, peligro que sí tenemos que estar presente respecto a los adolescentes y hablemos, bueno, definitivamente, y lo hemos hablado, ¿no? Cuando estamos hablando de relaciones adultas, cualquier cosa que esté bajo el acuerdo de los dos y con el límite del respeto, pues bueno, es permitido. Hoy estamos platicando un poco más acerca del sexting con los adolescentes, con cuáles son las implicaciones a las que se llevan, porque tendríamos que hablar que cuando estas imágenes caen en manos de alguien más, que pudiera no ser a quien se lo mandaron, sino a un tercero, también existe otra palabra, ¿no? Y otra denominación que se llama ciberextorsión, que precisamente habla acerca de cómo es que alguien más luego les hace la vida imposible o la vida de cuadritos o les sigue obligando que hagan algo más, ¿no? Como es que si no lo haces, mira que todo el mundo se va a dar cuenta de este video. Y hemos tenido casos que hemos visto, más bien no hemos tenido, hemos visto casos que incluso llegan hasta el suicidio. Sí, o por ejemplo hay casos de otras personas donde tienen que elegir entre o me dejo extorsionar o mejor digo la verdad, ¿no? Mejor digo que sí, sí soy homosexual. Ya anda por ahí Ricky Martin, ¿no? Que no se dejó presionar y dijo en lugar de yo pagar una extorsión, mejor digo que sí soy homosexual y a él no le pasó nada. El problema es cuando no somos personas públicas, cuando a lo mejor no tenemos tanta asesoría legal, cuando a lo mejor no tenemos, no estamos rodeados de personas que nos manejen una imagen porque no es necesario, porque somos estudiantes o porque nuestro trabajo es de otro tipo de perfil. Y sobre todo la madurez emocional, ¿no? Porque desde el momento que yo estoy permitiendo el sexting con mi pareja, a mí me tiene que quedar bien en claro que el día que estemos enojados, realmente enojados al grado que la relación termine, yo no sé qué va a pasar con ese material. Él me puede prometer que ya lo borró, él puede incluso hacerme ver que tiró el teléfono, pero yo no sé si tiene un respaldo. Yo no sé en qué momento ese material se puede ir en contra mía. Entonces sí hay que tener la mente abierta en todos los aspectos. Hay que tener bien en claro que así como es un juego sexual donde está quedando evidencia, también esa evidencia se puede revertir contra mí, ¿no? Y fíjate que de repente cuando lo pones en esta perspectiva, lo primero que yo digo es, no quiero, ¿no? Pero yo casi sí me atreveré a decir, a ver, levante la mano el que esté libre de pecado, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo ya hemos incurrido en menor o mayor grado en eso. Porque ya has dicho alguna que otra cosa que puede ir desde lo sexy, ¿no? Desde whatever, estuvo fabulosa la noche de ayer, hasta alguna cosa más fuerte. O sea, no sé, una foto. Yo creo que es difícil poder decir que hoy por hoy no hemos hecho algo así. Y además que antes de los teléfonos celulares, digo, siempre ha habido la gente resentida. O sea, era típico de, pues, está hablando mal de mí, está comentando cosas bastante íntimas. Yo los niego y ya no hay evidencia. Aquí sí hay evidencia de lo que hacíamos, de cómo nos divertíamos, ¿por qué no? Pues, digo, si hay que tener mucha madurez en que, sí, esa soy yo, esa es mi otra parte, ¿no? La que nadie conoce, nada más mi pareja, no pasa nada. Es parte del jugueteo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que habría que, entre otras cosas, ¿no? Como Jenny Rivera asegurarte que salgas como tú quieres, para que cuando salgan al público, porque ella sí lo decía, ¿no? Hace como muy cínicamente que lo había hecho muy bien, ¿no? Elaborado esto cuando se dio los primeros booms de los videos escandalosos. Pero, bueno, ahora la realidad es que ni siquiera son videos como tal, ¿no? Son las mismas fotografías que de repente te tomas y que también seamos realistas. Muchos estamos dentro de las redes sociales porque hay una parte que nos gusta exhibirnos y hay muchos que les gusta ver, ¿no? Muy boyeristas. Entonces, esta es una plataforma que ha sacado esto, que, bueno, sirve para jugar, sirve para coquetear, pero que también tengas en claro que una vez que dices y haces algo, no tienes control sobre ello. Sí, no, por nada dicen por ahí que no hay que confiar en quien no tiene cuenta de Facebook, ¿no? Porque seguramente son los que están más pasivos, los que nada más están observando. Los que saben qué publicas, a qué horas publicas y en dónde estás, pero ellos no te hacen ningún comentario. O sea, tú no te das cuenta quién te está observando. Por eso se dice eso de mejor desconfía de los que dicen que no tienen Facebook porque todos ahí están. Entonces, en el manejo de este material, puede ser que sea una alternativa. Tal vez mi pareja trabaja mucho, está mucho tiempo fuera de casa y es una forma de estar en comunicación con él, como para decirle, pues te estoy esperando, mira las fotos que te estoy dedicando. El problema, como hemos venido diciendo desde el principio del programa, es cuando alguien hace mal uso de esas fotografías. Y bueno, creo que un elemento importante siempre será el tratar de tener una buena comunicación con tu pareja y conocer a tu pareja. Sin embargo, creo que esto es también una moneda al aire. Yo siempre lo he dicho, no menosprecies a las mujeres ardidas, ¿no? Son increíblemente capaces de hacer mil cosas. Esa frase la sostuve como por cinco años y este año también me hicieron ver que no menosprecies a los hombres ardidos, ¿no? Entonces, cuando alguien queda ardido en una relación, ¡guau! Sacan aquella otra personalidad que por más que la conocías hace 30 años, no habías visto. Entonces, bueno, creo que también es muy humano saber que nunca vamos a conocer en la totalidad de las personas y que si estás consciente de que si en otro momento esto sale al aire, no te va a molestar, pues bueno, adelante a hacerlo. Y sobre todo, no minimizar que, ¡ay, vivo en Tijuana, ¿no? Vemos tantas personas, de repente sale gente que sí te conoce, que sí te ubica, ¿no? Como en tu caso, porque eres figura pública, en el caso de quienes nos dedicamos a la docencia, ¡ah, sí, me dio clases! O es, este, aquí trae a su niña y mira, le dio clases a mi hijo. Entonces, va haciendo la cadenita cuando menos esperas y resulta que te conocen varias personas por tu ocupación y traen una foto tuya, ¿no? Que no sabes de dónde salió, que tú sabes a quién se la dedicaste, pero no sabes en qué momento se salió de control esto, ¿no? No, y mire, muy interesante eso que mencionas porque hay una, no sé si es teoría de hipótesis o cómo la llaman, o ley, que se llama de los seis grados. Esto es, así yo dijera, ¡ay, quiero conocer a Obama! ¿no? Hay seis grados, eso significa seis personas con las que yo me tendría que vincular, con las cuales llegaría yo a él, ¿no? A cualquier persona en el mundo hay seis grados. Yo me doy cuenta, hoy por hoy, que en Tijuana a veces pienso que estamos a dos grados. Es muy frecuente que se conozca, ¡ah, sí, me dio clases! O es amiga de tal, o la conozco, ¿no? Entonces, esa es otra parte muy importante que a fin de cuentas, insisto, no tendríamos que tener tanto recelo porque creo que tendremos que trabajar más en ser auténticos. como para no tener tanta la necesidad de esconder una parte si tú te muestras en la totalidad. Creo que aquí el reto sería para quienes tienen hijos y que ahí sí no sé cómo sería que de repente, ya sabes, llegue el compañerito de tu hijo a enseñarle la foto tuya desnuda, ¿no? Eso pudiera ser como para cualquier niño pues algo extraño, ¿no? Pues yo creo que ahí sí tendríamos que ir a asesorarnos, ¿no? Y cómo lo manejo porque a lo mejor yo ahorita fríamente te contestaría, bueno, es una oportunidad para empezar a hablar con mis hijos de mis errores y que ellos no los cometan, pero quién sabe ya en la situación, ¿no? A lo mejor sí me sale lo visceral y no sé qué hacer porque finalmente es una responsabilidad mía. O sea, esa foto que se infiltró fue algo que yo consentí en su momento. ¿A quién le echó la culpa? Al que la reprodujo, como decíamos hace rato, en cuanto a las implicaciones legales en situaciones de adultos hay muchas lagunas. Entonces, si yo lo consentí y si encima de eso no queda una secuela psicológica en mí por haberme dejado fotografiar, entonces, ¿en qué momento encuadro como víctima legalmente? Y psicológicamente tampoco, ¿no? Al contrario, disfruté el momento. Entonces, sí es como, pensándolo bien, yo creo que sí sería bueno ir a asesorarse de cómo lo manejo con mis hijos y hasta dónde ver qué tan vulnerables somos de cómo todo esto se va regresando, ¿no? Lo que decimos, lo que publicamos. Y a mí me parecería, mira, yo como sexuadora te puedo decir, me parece que lo que tú propones es un muy buen abordaje, porque a fin de cuentas es ver las cosas naturales, así sucedieron, sucedieron, mi amor, mira, eso sucedió en el marco donde estábamos y bueno, ahí idealmente sería que fuera con una pareja que él conociera, ¿no? Pero bueno, estábamos y esto sucede y la intimidad, todas estas cosas donde no tendrás que ser explícita y bueno, o más allá de lo que tu fotografía lo sea, pero creo que eso no quita el impacto de ellos, o sea, aquí la parte sería precisamente lo que yo decía antes, ser auténtico y auténtica desde un principio para que el día que lleguen pueda entender, mi mamá ya me había hablado de eso, pero de repente la parte más lamentable aquí es que se da una doble moral, o sea, es no, no estés viendo eso, no uses los teléfonos así, no, 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 y nosotros sí lo hacemos y entonces el impacto para ellos es, pero si tú me habías dicho que no, esa es una parte muy importante, o sea, cómo vamos generando estas dobles caras o dobles morales que ahí es donde tú decías, se nos puede revertir y no tener control sobre ello, regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos, 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!